La siguiente unidad no es necesariamente un faro de esperanza para las llamadas unidades healers. Sin embargo, si puedes anticiparte a lo que va a jugar tu oponente, y eso es algo sencillo de hacer en niveles superiores en el duelo galáctico, puede que esta unidad sea un salvavidas absolutamente. Ahora, antes de comenzar, debo decir que ayer cuando hablé de esta unidad Pandora, solo la mencioné para referirme a sus bonitos ojos, y como hubo algunas personas que se quejaron que era medio creepy hablar de las tetas de un dibujo animado, para compensar, acá les traigo fotos reales de cosplayers de Pandora. Soy Novidor y les doy la bienvenida a mi canal. Bien, estos son los stats base de Pandora, como podemos ver, tiene muy poco HP, es categoría C, pero tiene ataque cósmico categoría S, aparte de tener velocidad categoría A, y las dos defensas categoría A también. Se podría decir que es una unidad resistente si no fuera por el bajo HP, y además tiene un gran cosmo attack. ¿Por qué es eso? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero sus stats nos indican de que ella puede tener un poder de curación interesante, y además estar un poco adelante en la lista de unidades de velocidad respecto. En el séptimo sentido de Pandora vemos que tiene un stat de HP, tiene las dos defensas física y cósmica, tiene dos stats de cosmo attack, uno plano y uno porcentual, velocidad, el otro atributo, y finalmente su habilidad de séptimo sentido, Sonata Nocturna Eterna. Y dentro del octavo sentido, las cuatro estrellas de Pandora son, una te da ataque cósmico y defensa cósmica, la segunda te da HP y stat resist, la tercera te da ataque cósmico y curación, lo cual eso es una contradicción un poco... Ya lo vas a ver después, y la última tiene HP y resistencia a daño físico y a daño cósmico. Ahora, dentro de las habilidades de Pandora, tenemos primero Fantasia, que hace en nivel 1 100% de daño cósmico al enemigo y 120% de daño cósmico en nivel 5. Tenemos Requiem, donde dice de que puedes curar a una unidad con el 300% de tu ataque cósmico en nivel 1 y 400% de ataque cósmico en nivel 5. Ahora, si te das cuenta, los parámetros que aparecen en esta habilidad es que no requiere de curación. Sin embargo, una de las estrellas de Pandora dice de que te da, te sube curación, entonces puede ser un error, puede que no, pero la descripción de la habilidad dice de que no requiere de curación. Vamos a hacer un pequeño testeo de eso en batalla, luego, antes de mostrar a Pandora como en una batalla de verdad, pero vamos a probar, vamos a averiguar si realmente afecta la curación o no a Pandora en sus habilidades. Luego tenemos la habilidad Sonata Nocturna Eterna. Esta habilidad cuesta cero energía. Cubre con un aura a todas tus unidades y ¿qué es lo que pasa acá? En nivel 1, cada vez de que una unidad recibe un efecto negativo, un debuff, le bajan el ataque, le bajan la defensa, le bajan la velocidad con desacelerador, etc. Pandora tiene un 80% de chance de convertir ese debuff en un buff. O sea, si con desacelerador te dan menos 30 puntos de velocidad, Pandora puede convertir eso en un buff donde te aumenta la velocidad 30 puntos y es realmente genial. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta habilidad tiene 4 turnos de cooldown, o sea, después de ocupar esta habilidad no puedes volver a activarla hasta después de 4 turnos y solamente dura el efecto 1 turno. Y finalmente su pasiva, destino de la ilusión, nos dice de que cada vez de que a una unidad aliada, incluyéndola a ella, se acaba el tiempo, el efecto de un debuff o de un efecto de control. Ejemplo, una unidad me es congelada y la unidad se le acaba el efecto de congelación y desaparece la congelación, o recibe un debuff del desacelerador y pasan los 2 turnos y se acaba el efecto del desacelerador y el debuff desaparece. Pandora, en nivel 1, tiene un 80% de chance, cuando ocurre eso, cuando desaparece el efecto de control o desaparece el debuff, de curar a la unidad que tiene el HP más bajo. Y en nivel 5, este efecto tiene un 100% de probabilidad de activarse. Pero además de eso, en nivel 1, cuando Pandora cura a la unidad con el HP más bajo por medio de este efecto, la curación tiene un 10% de incremento en su potencia. Y en nivel 5, la curación tiene un 30% de incremento en la potencia de la curación. Básicamente, si te das cuenta, Pandora es una unidad que te da soporte cuando el enemigo juega con efectos ya sea de control o de debuff. Cuando el enemigo no juega con ninguno de estos efectos, Pandora es prácticamente inútil, ya que su curación solamente cura una unidad y su curación, a pesar de que tiene un gran modificador 300% en nivel 1, no se compara a la curación de un Yamián, por ejemplo, que cura casi todo el HP de una unidad. Pero cuando el enemigo, por ejemplo, te enfrentas a un equipo de hielo, a un equipo que tiene a Abadeza, a Shaka de Virgo, que hacen efectos de control o debuffs a los enemigos, Pandora puede servirte mucho porque aparte de existir la probabilidad de convertir ese debuff en un buff, también existe la probabilidad de que Pandora vaya curando todo el tiempo a la unidad con el HP más bajo fuera de su turno y mantener a la party con una curación constante. Ahora, hay efectos debuffs que Pandora no puede convertir en buff y esos son los efectos que tienen un tiempo indeterminado y solamente desaparecen cuando ocurre algo, por ejemplo, el efecto de Daidalos que hace un debuff a una unidad y solamente ese efecto, ese debuff, desaparece cuando Daidalos muere. En esos casos, Pandora no puede convertir eso en un buff y el efecto del debuff se va a mantener. Ahí en la unidad. Pero para cualquier otro efecto que tenga un tiempo determinado por turnos, Pandora puede convertir eso en un efecto positivo. Ahora, como dije, en ninguno de los casos acá aparece de que Pandora necesite el subatributo curación para poder efectuar su efecto curativo. Probemos ahora en una batalla cortita, vamos a ver si es que realmente el efecto de curación, con el subatributo de curación tiene un efecto en las habilidades de Pandora. Vamos a ver ahora Pandora. En estos momentos Pandora tiene, tiene, bueno, un más 55% de curación y tiene 9.710 ataque cósmico. Vamos a ver en estas condiciones cuánto es lo que cura el, su requiem, 60.202. Ahora vamos a equiparle algún cosmo que me incremente la curación, por ejemplo el árbol, que me da 20% de curación, el cosmo legendario. Y vamos a ver si se incrementa el coste de curación de, o sea, la cantidad de curación de Pandora. Ahora vamos a ver, Pandora tiene todavía los mismos 9.710 cosmo, cosmo attack, y en vez de 55 ahora tiene 75 por tener el árbol de laborel equipado. Vamos a ver si incrementa el efecto de curación. 67.970, así que la curación, a pesar de que no lo dice la habilidad, efectivamente sí afecta a Pandora. Así que si te dicen de que no es necesario equiparle curación a Pandora, bueno, sí hay que equiparle porque así afecta el subatributo curación. Equipar a Pandora no debe ser algo fuera de lo común que cualquier otra unidad de daño cósmico o healer. Puedes ocupar Ojo de Águila para poder darle un poco más de HP a Pandora, o puedes equipar Rosario para que tenga aún más potencia de curación. Puedes ocupar el libro de curación para incrementar, valga la redundancia, su curación. O puedes equipar, por ejemplo, Colibrí para incrementar su velocidad también, y poder activar sus curaciones, su serenata más rápido. Eso depende del rival que tengas enfrente. Puedes ocupar, equipar en el Cosmo Amarillo Floración para poder incrementar tu defensa cósmica, o puedes poner conocimiento para tratar de hacerla más resistente a los efectos de control. Recuerda que si te vas a enfrentar a un equipo full de control o de debuff, y estás ocupando a Pandora, posiblemente van a tratar de hacer objetivo a tu Pandora para que no empiece a curar como loca a todas las unidades. Por ende, tienes que tenerla bien protegida en HP, en los mismos efectos de control, y en tal vez un poco más de velocidad para que pueda activar sus cosas más rápido. Y en el Cosmo Legendario, podemos equiparle la opción más común sería Árbol de Laurel, pero también, por el mismo problema de que Pandora va a ser objetivo de los daños, y va a posiblemente ser el primer objetivo para matar más rápido, podrías equipar Diente de Dragón para que pueda sobrevivir el primer golpe, y hacer de que sea más compleja de asesinar en batalla. Y recuerda que, a pesar de que Pandora se active el Diente de Dragón y quede moribunda, por el mismo efecto de su curación cuando se acaban los efectos de control, se va a curar a ella misma, y va a subir su HP. Es una buena alternativa también poner Diente de Dragón, además de que los modificadores de Pandora ya son bastante altos. Por ende, a pesar de que no tengas el Árbol de Laurel equipado, ella va a curar una buena cantidad de HP a tus unidades. Ahora, ¿cómo funcionaría Pandora en un duelo real? Bueno, yo no tengo bien equipadas mis unidades en SEA, así que lo mejor que puedo ofrecerles es mostrarles en el duelo sagrado cómo sería una party con Pandora frente a otras unidades en el máximo nivel, y veremos si nos podemos encontrar con alguna unidad de control. ¡Vamos a la lucha ahora mismo! Ok, estoy jugando contra el equipo ideal para mostrar cómo podría funcionar Pandora. Voy a darle doble turno. Con Pandora voy a activar la Serenata Eterna para poder cambiar algún buff en debuff. Fíjate que cuando el hielo de Evil Saga desaparezca, se va a activar una vez la habilidad de Pandora, que va a curar a la unidad con menor HP por su habilidad... por su habilidad Requiem. No, perdón, por su habilidad Destino de la Ilusión. Como está en nivel 5, tiene un 100% de chance de activarse. Voy a atacar ahora al Cisne Oscuro. Ahí se despertó, ¿te diste cuenta? Se acabó el efecto, y como se acabó un efecto de control, Pandora curó inmediatamente. Vamos a seguir atacando a... Ahora vamos a usar... No sé por qué está Ichi acá. No debería estar acá, pero bueno. Vamos a... Vamos a acelerar el tiempo de... de Milo. Se acabó el hielo de Milo, y te diste cuenta que volvió a curar. Voy a volver a activar la Serenade Eterna. Si te das cuenta, se van acabando los efectos, y... Valdora va curando cuando se acaba un efecto de control. Camus va a tratar de... Ahora congelará... Y se vuelve a activar el efecto de Pandora cada vez que un crowd control, un efecto de control, se acaba. Y con eso va curando a la unidad que tiene menos HP. Voy a volver a activar la Serenade Eterna. Como la Serenade Eterna tiene 4 turnos de cooldown, cada vez que se activa el Requiem del destino, reduce en un turno el cooldown, y por eso puedo irlo activando la Serenade Eterna cada vez que... cada vez que... cada vez que le toca a Pandora. Adiós... Adiós. 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 y ahora como no tengo nada más que activar puedo ocupar y se rindió el enemigo ahora vamos a ocupar a pandora en una situación donde básicamente no sirve mucho excepción de la abadesa negra que puede tal vez congelar vamos a darle doble turno a milo voy a activar el requiem aunque no no sirve de mucho ahora vamos a eeeem 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 ousi eeeem 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 Si te das cuenta, se acabó un efecto y Pandora volvió a curar, pero es una curación mínima. Bueno, con esto, a estas alturas, esta Pandora tiene 9.710 de cosmo, ataca, así que cualquier cuestión que haga va a ser interesante. Si te das cuenta, cuando se curan los efectos, Pandora inmediatamente actúa. No necesito hacer, voy a atacar solamente, y voy a ocupar ahora con Radamante y voy a atacar. Voy a atacar ahora con Evil Saga, tiene todos estos efectos negativos que cuando se curen van a activar la curación de Pandora. ¿No ves? Se acabaron dos efectos y inmediatamente curó dos veces Pandora. Y Radamante ya tiene las cuatro alas, los cuatro contadores de alas activados. Así que si Evil Saga no lo mata ahora. Bueno, Radamante rival también tiene ya los cuatro contadores activados, así que... Y el enemigo se rindió. Y bueno, esta fue una pequeña, pequeñísima demostración de Pandora. Espero de que hayas disfrutado el video. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Únete a mis grupos de Facebook y Discord, los links están en la descripción del video. Y nos vemos en la próxima. No, mi, do, o, or. Off. No, mi, do, o, 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 o ¡Gracias!